Un gran espectáculo se tomará esta noche en el Auditorio Nacional de Montevideo. La cantautora española Rosana espera deleitar a sus múltiples seguidores en Uruguay, asegurando que el público suramericano siempre ha sido el más caluroso. En esta parte del mundo, especialmente, mucho más que en Europa, por ejemplo, en esta parte del mundo el principio solamente lo supera el final, ¿no? Quiero decir, pero el principio ya es top, quiero decir, ya está súper arriba. La artista de 54 años nacida en la isla de Lanzarote de Canarias, asegura que en sus presentaciones siempre da todo de sí, y aunque hace poco sufrió una lesión en su rodilla, afirma que no bailar es imposible. Bueno, me han dicho, si tienes que saltar, salta sobre la izquierda. No sé, no sé si voy a ser capaz de hacerle mucho caso. La intérprete de canciones tan recordadas como A Fuego Lento y El Talismán está promoviendo su más reciente disco titulado En la Memoria de la Piel. En él, Rosana asegura que busca plasmar verdades y traducir latidos. Cuando lo que tienes ahí es lo que tú tenías aquí y están equilibrados y es lo mismo, se corresponden, has hecho el álbum de tu vida, ¿no? En ese sentido. La española lleva un año de gira en el cual ha realizado más de 100 conciertos, siendo esto tan solo la mitad del proyecto, pues la artista asegura que aún le quedan cerca de 200 recitales por presentar.